Hoy en un día nuevo estamos en Gante, ciudad de Bélgica y vamos a dar una vuelta por la ciudad, hay bastante que ver tenemos todo el día por delante, vamos a aprovecharlo y como curiosidades, Gante es la ciudad flamenca con más monumentos históricos de toda Bélgica el 20% de la población son estudiantes y aquí confluyen los ríos Lis y Escalda así que allá vamos ahora mismo nos encontramos junto al castillo de los duques de Flandes Flandes es la región que incluye entre otras ciudades a Brujas y a Gante y es el mejor castillo, el mejor conservado de toda Bélgica tuvo varios usos, aparte de que vivesen aquí los cuandes de Flandes en otra época por ejemplo fue cárcel y la verdad es que sí que está muy bien conservado no hemos entrado porque son 8 euros y es como un musuelo que hay dentro para verlo por fuera está bastante bien y si entras a la puerta antes de la taquilla puedes ver parte del patio así que con eso más que suficiente es bastante bonito, merece la pena ahora nos encontramos cerca de una de las torres más altas de la ciudad que con 100 metros de altura la torre de San Bavón, la catedral de San Bavón en la plaza de San Bavón es donde se bautizó a Carlos I de España V de Alemania además en esta plaza de San Bavón también nos encontramos con la torre de Belfort que es esta que está aquí atrás vamos a ver si se puede subir a alguna de las dos por un precio que no sea excesivo y vamos a verlas por dentro también por cierto, entre las curiosidades de la torre de Belfort es que es más o menos igual de alta que la torre de la catedral de Bavón porque son 95 metros, la otra son 100 metros otra de las curiosidades es que tienen en la punta un dragón dorado y es el tercero que hay ya los otros dos están dentro y lo que quería simulizar digamos es defensa y protección de la torre además se ha utilizado por ejemplo para evitar ataques y notificar asuntos importantes hemos subido para ver las vistas de la ciudad a la torre de Belfort el precio es de 8 euros las vistas merecen la pena pagarlos yo creo para ver a nivel general un poco toda la ciudad por arriba si es verdad que desde arriba no nos ha parecido tan bonita como Brujas pero aún así tiene su poco de encanto hay que subir muchas escaleras de caracol como todo este tipo de torres pero como ventaja es que a partir del nivel 1 que son muy pocas escaleras hay ascensor tanto para subir como para bajar nosotros hemos subido por escaleras y hemos bajado en ascensor eso facilita bastante bueno ahora después de llenar la panza vamos a ver la catedral de San Miguel que como curiosidad perdón, iglesia de San Miguel el proyecto iba a ser 134 metros la torre más alta de la iglesia y al final se quedó en 24 metros todo esto tiene una historia por detrás de la cual no me acuerdo muy bien pero era algo así como que se iba a construir no se pudo construir al final y la ideología de aquí era si algo ha pasado es por algo no cambies el pasado porque hay que aprender de él entonces dejaron la altura porque hay que aprender lo que sufrieron que no sé exactamente qué fue si fue por temas económicos o por alguna otra razón por otro lado tenemos otra iglesia que es la de San Nicolás y se encuentra en la plaza Corenmar que es la que estamos ahora mismo San Nicolás fue el patrón de comercio y por eso en esta plaza se llevaban a cabo los negocios y las transacciones ahora mismo nos encontramos en los muelles de Grassley y Corenley cada uno están a un lado del canal están cerca del puente de San Miguel en el que acabamos de estar cada muelle se dedicaba a una cosa y uno se llamaba era conocido como el muelle de las hierbas y otro como muelle del grano y los nombres se den honor a los productos que eran vendidos allí en la edad media como curiosidad sobre estos muelles es que las casas había algunas que estaban un poco inclinadas aquí esta se aprecia un poco está un poco inclinada hacia adelante y eso era para que fuese más fácil subir el grano me imagino que por las ventanas que la almacenaría en la parte de arriba o lo que sea bastante curioso la verdad porque está inclinada en el vídeo quizá no se aprecia demasiado pero está inclinada y justo en estos muelles tenemos lo que son las casas gremiales podemos ver con detalles como el barco que está encima que sería el gremio de los marineros y otra curiosidad es esos cisnes que se ven ahí el cisne simboliza el amor sobre todo bueno sobre todo no simboliza amor cuando se están mirando ¿qué pasa aquí? que están dándose la espalda y es porque era un prostíbulo y significa que ahí amor, mucho amor no ibas a encontrar aquí de nuevo en la plaza San Babón ahora os muestro lo que es el teatro real flamenco o teatro teatro real neerlandés holandés como queráis decirlo y lo curioso de esta es que tiene una representación de Apolo junto a las musas que en una especie de cuadro por así decirlo y arriba del todo tiene una estatua de la diosa Armonía que se ve ahí tocando el arpa bueno estamos en la famosa cervecería Dule Grie de Gante y nos hemos pedido estas enormes cervezas de 1,2 litros mirad el vaso es alucinante es increíblemente grande y como es un vaso de la leche como fianza aunque no sé cómo te vas a llevar eso sin que se den cuenta te piden que estés descalzo y te suben la zapatilla el zapato a una red que luego intentaré grabar porque está por allí lejos te lo suben pues para hasta que no pagas no te lo dan es bastante curioso la verdad chaval es que da la meada ¿qué dices mío? muy a gusto después de un litro y doscientos mililitros para ser de ocho grados y medio está suave conseguido ¿estás grabando de verdad? ¿estás grabando de verdad? sí